El día de hoy en Somos Familia conocemos la historia de una madre aquí en el valle a quien el cáncer no la venció, sino el contrario la hizo más fuerte y la unió más a su familia y también en nuestro segmento Explorando Arizona no te tienes que ir muy lejos para disfrutar un día relajado con la familia y donas, así es, donas, ya verán por qué les digo Hola familia, gracias por acompañarnos el día de hoy El cáncer es una enfermedad que tristemente se ha llevado a muchísimas personas pero hay algunas que sobreviven esta terrible enfermedad como la de Esperanza a quien conocimos en nuestro evento del Día de las Madres y hoy nos cuenta cómo fue para ella tener cáncer de mama ¿Cómo se llama? Esperanza, soy de Nayarit, México y pues les voy a dar mi historia de por qué me escogieron también y pues fui también escogida para un médico y pues yo fui la ganadora de ese médico ¿Usted ha superado el cáncer dos veces? Dos veces Y también la muerte de su marido La muerte de mi esposo también A ver, ¿y cuéntanos sobre eso? Ah, miren, pues para empezar lo del cáncer fue ya, este, faltaban varios meses para que se cumpliera 20 años del primero o sea, ese sí me pegó muy fuerte de ese me dieron primero quimo y duré seis meses yo sentía algo raro no podía creer que fuera eso porque yo estaba dando pecho y pues me pasó que me estaba bañando yo me sentía como que mi esposo no me quería y como que dije yo a lo mejor tiene alguien pero pues fue eso pues que yo me hallé mi bolita en el seno ese y ya estaba grandecita y creo que ya estaba en la etapa tres y este pues pasé eso de que me dieron quimo me hicieron después la cirugía no me iban a quitar todo el seno pero al último el doctor este, muy bueno mi doctor un doctor que yo donde quiera que esté pues Dios lo bendiga y lo extraño y este y me dijo le dijo mi esposo sabe que no se lo vamos a quitar todo pero yo ya no sabía fue cuando me metieron que ya estaba dormida digo no que está muy grande el seno todavía y entonces me quitan lo del seno todo no me dejaron nada lo que es nada y pues pasó eso y yo decía a mí me gusta mucho vestirme así que se me vea así o sea lucir entonces pasó lo del seno y yo me sentía pues no, no quería salir y entonces ya luego me dijeron tú sabes que hay una parte donde le dan una prótesis y yo fui pero yo decía no, no me siento igual que mi vestido me queda igual y este fui y me la dieron y me la puse y me ponía mis vestidos y todo me cubría un poquito más así pero estaba estaba bien y pues ya pasar el tiempo yo ya en estos tiempos bueno en ese tiempo me daba las náuseas me daba todo vomito no me levantaba por tres días mi niño estaba bien chiquito dos años y mis otros hijos estaban estudiando y pues hasta que llegaba su papá y yo y todo estaban siempre los vecinos me cuidaban también decía pues tú te vas a trabajar nosotros estamos con ella cuidándola pero pues yo sentía que no era igual pero este sí pasé esa etapa logré salir de de eso cuando tenía como dos meses ya de que me había dicho apenas el doctor que yo ya estaba no tenía cáncer tenía como dos meses y mi esposo se fue a California y tenía como diez días me avisaron ya sabemos que los frenos dentales se ven súper bien y realmente ayudan a mejorar tu sonrisa pero es importante recordar que los tratamientos de ortodoncia también pueden ayudar a evitar una variedad de problemas como las caries enfermedad de las encías dolores de cabeza oídos e irregularidades al morder o masticar verse bien es fabuloso tener una sonrisa perfecta es genial pero evitar todos estos problemas es algo que no tiene precio en Somos Dental puedes obtener frenos dentales por sólo 99 dólares al mes tenemos un gran equipo de doctores ortodoncistas y asistentes que realmente se preocupan por nuestros pacientes ven a una consulta gratis y entérate por qué es que tenemos una larga lista de comentarios positivos en internet y seguimos creciendo con oficinas nuevas alrededor del valle llama ahora para hacer una cita o visítanos en somosdental.com él era fallecido y no lo podíamos creer se me chica la piel y eso ya pasó con 16 años de que falleció él y este pues parece que fue apenas ayer y yo lo recuerdo mucho con mis hijos que tengo cuatro hijos de él no más de él no tengo más hijos y este pues pase lo de mi esposo también me hice fuerte ¿de qué falleció su esposo? mi esposo falleció del corazón un ataque al corazón sí él estaba trabajando en eso del techo así de las casas allá quedó hacia arriba hasta que llegaron los bomberos y luego bajaron y dijeron que no tenía lucha ya estaba bien muerto di un calor él estaba ya con una sobrina y pues no podían ellos también como así nomás decirme ¿verdad? vinieron y unos sobrinos de él nos dijeron la noticia y pues ya de todo eso pues me miré sola con mis hijos digo tengo mis hijos tengo mi bello chiquito tengo que sacarlo también adelante no me pueden ver así tirada llorando escondiéndome y a este tiempo también de este de todo eso que me pasó la primera vez de cáncer pues cuando estaban yo queriendo arreglar también papeles para ser ciudadana y yo vine a este país ilegal y pues quise arreglarme ya bien pues ya era ya tengo muchos años aquí y entonces pues yo andaba con otra vez batallándolo pensando que era de cáncer me habían hecho una prueba y este y pues todavía no lo sabía los resultados y yo andaba ahí queriendo firmar papeles y no 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 pude ese día no pude porque andaba pensando otra vez y voy a seguir igual como antes y yo estoy grande dije ya no tengo mis 36 años cuando me pegó la otra vez la primera vez y pues me dieron después los resultados y gracias a Dios de verdad y a los meses otra vez me tocaba un chequeo de mambo y pues me hicieron el chequeo del mambo y pues ahí salió te pusiste tus frenos dentales en México y no has podido regresar para hacer tus ajustes no hay problema en Somos Dentro podemos continuar con tu tratamiento y no ocupas aseguranza porque ofrecemos planes de pagos además nuestras consultas son completamente gratis Somos Dentro tiene 6 clínicas alrededor del valle y abren de lunes a viernes y algunos sábados visita somosdento.com para hacer tu cita gracias por continuar con nosotros seguimos escuchando la historia de esperanza sobreviviente del cáncer de mama su historia realmente una de mucha fortaleza que sí ahora sí me hicieron otra biopsia ahí salió que sí ahí mismo me la hicieron se la mandaron a mi doctora y mi doctora me mandó a llamar me dijo ven para hablar llegué y me dijo la muchacha que me está interpretando me dijo señora dice la doctora que usted tiene cáncer y yo así ¿verdad? en mi cara así ¿cómo? si apenas me habían hecho otra una biopsia y dije bueno para adelante otra vez y como dije no tengo ya los 30 y algo de años que esté más fuerte ni nada pero dije voy a salir y también me quitaron mi seno ¿el otro seno? el seno sí ahorita no no tengo seno ando en eso de que pues quiero que me pongan seno y dice porque se quiere poner seno leo porque me siento más a gusto traer así mis senos que estén pegando mi piel bien y poderme poner un vestido que nomás me lo ponga así sin que me vaya a poner otra cosa para ponerme en mi protesta yo como le digo yo estoy soy muy este me gusta lucir mucho el vestido sí claro sí me gusta lucir y andar así no diga que como dicen provocativa pero no así muy arreglada pero no no esté enseñando pero sí me gusta a mí lucir este ropa hola me llamo Daisy Ballesteros y hoy me vine a poner frenos yo tengo un diente bebé que no me ha crecido porque no se me ha salido y vine a hablar con Dr. Morris para que me dijera qué puedo hacer con este diente estoy bien feliz porque Somos Dentals son bien profesionales y atentos yo les recomiendo Somos Dentals para toda su familia por favor vengan y traten a ver me acaban de poner los frenos y se sienten bien natural ¿cómo fue todo este proceso? siento que para usted obviamente fue muy difícil por muchas razones y porque lo tuvo que pasar dos veces y entre medio de eso falleció su marido ¿cómo ha sido todo esto para la familia? ¿cómo fue para sus hijos saber que ya pasaron una vez el cáncer y el miedo de perder a su mamá y luego les vuelve otra vez? pues mire fue fuerte fue muy fuerte para ellos estamos otra vez yo hasta que no me dijo la doctora tienes cáncer yo no les dije a ellos y me dijo la muchacha de ahí de la otra doctora de ahí de un trabajador de un doctor me dijo ¿por qué no le dijo a su hija? le dije porque es que ella iba manejando y al decirle se iba a poner nerviosa así aquí cuando le dije a los dos de mis hijos que están ahorita aquí conmigo bueno yo estoy con ella y están otros dos en otro lado allá en casa grande y este dijo le dije yo hijos le digo no quiero decirles no quiero serlos que sientan mal quiero que tomen esto que les voy a decir tranquilos y ella dijo que me va no lo vas a decir digo amiga y le dije me hice la prueba de cáncer una vez me salió bien del otro seno y ya esta vez me hicieron otra vez la prueba me hice el mamograma ¿te acuerdas cuando que dijo sí? dice le dije salió que sí tengo y nomás estaba llorando y mi hijo también se pues se puso a llorar digo ya están grandes pero todos un hombre también llora ¿no? tiene derecho a llorar no porque sea hombre no llora y se agarra nos agarra nos agarra nos agarra y le dije vamos a salir de esto también y me encanta que usted es así de que le gusta verse bien porque la próxima vez que nos veamos vamos a ir a la clínica a que le arreglen los dientes y luego de ahí vamos a pasar a que la lleven a que la dejen muy guapa que la maquillen y quizá ahí le enseñen un poquito de cómo maquillarse y que le hagan su cabello así que estoy muy emocionada de verla la vez que la vez que entra cuando la veamos otra vez ya va a ser muy pronto entonces para que esté lista se lleva se lleva su vestidito más bonito y entonces ya la llevamos a que se haga su maquillaje así pues hasta me quito la máscara un ratito y lo me ven que me estoy viendo porque a mí me encanta reírme son estas historias que nos tientan el corazón Esperanza es una mujer muy fuerte y con un corazón muy grande volveremos a reunirnos con ella en los próximos episodios de Somos Familia para que vean qué guapa la dejamos con nuestro regalo de makeover ahora pasemos con Rosy a ponernos en forma tercer ejercicio las destocadas inversas sí así es empezamos aquí estaré de ladito para que ustedes puedan acompañar bien el movimiento de mis piernas una pierna estará como apoyo y la otra pierna estará hacia atrás me bajo acá y vuelvo en un lugar voy con la otra pierna hacia atrás y me regreso al lugar muy importante es que cuando vayas hacia atrás la rodilla no vaya para adelante no usamos la punta de los pies y si del talón se acuerdan empujamos con el talón hacia arriba y tenemos la rodilla acá antes de las puntas de los pies bien la ubicación de hoy quizás se les haga algo familiar porque hoy estamos en el lago de Tempi y es que nos dijeron de unos nuevos botes tipo tona que tienen aquí en el lago para nosotros explorar así que pasen conmigo hacia el lago aquí estamos con Holden que Holden nos va a explicar todo sobre este bote pero en inglés así que se lo vamos a traducir conmigo nos va a decir sobre esta idea sobre un donut bote ya they están fantásticos sepan up a 10 gente no tiene que 10 puede ser 2 de la 10 de la pero son fantásticos tienen una picnic table trae tu comida tu comida tu comida no alcohol pero puedes bringe tu comida tu comida tu comida y tu comida te conmigo en el agua y disfrutas y nos va a dar a día de las 10 a.m. hasta 8 p.m. a la 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 correct correct yeah we added them a couple months ago we started with two they were so popular that we immediately added two more and uh hopefully in the near future we're gonna just keep adding them on because they if i could have 10 more i'd rent them all day long so tempe town lake is obviously something very familiar to a lot of people and locals who live here obviously what why would somebody come out to the lake especially because of this new activity i think it's just a really convenient location you know you don't have to drive super far to get to tempe town lake but you're still out here it feels like a lake you're seeing people paddle boarding pedal boating all sorts of activity out here and you know it's a really nice option to just quick drive down the street get out on tempe town lake and enjoy a day on the lake and this is an activity for the whole entire family right whole family you have a lot of other things to do correct yeah it's not just these we have pedal boats kayaks stand up paddle boards bikes all sorts of different options for the entire family that's awesome so you said that's from 5 a.m 10 a.m until 8 p.m last reservations go out at 8 p.m have to be back by 9 p.m yeah so when they rent this boat they rent it for the entire day or so they can rent it right now we have it capped at four hours so you can rent it up to four hours the hour two hour rentals are really popular um it does get a little warm but with this big shade it really blocks the sun from you and uh you can find the shady spots out on the lake so right now the hour and two hour rates are the most popular but you can rent it up to four yeah this is pretty cool because it does give you that shade otherwise it'd be super hot yeah exactly it might get a little too toasty out here so what are the just maybe two of the most popular activities here at the lake i would say definitely donut boats and then our swan date night uh so we have a swan pedal boat we decorate it with flowers lights you get a box of chocolates come out with your uh your significant other enjoy a nice date night out on the lake those are the two options and dinner yeah those are super popular uh and we allow outside food and drinks on our stuff like i said no alcohol but you can bring you know your food and enjoy dinner and chocolates and get out there on a swan and pedal and have some fun that's amazing so anyone who wants to come out here what recommendations do you have uh anybody so as long as they're 18 or older to rent our uh human powered vessels and then 21 or older to rent these other than that we welcome everybody we have an ada accessible title boat as well um so anybody that wants to get out on tempi town lake we'd love to have you out here get you down and out on the water amazing okay well thank you so much of course thank you for coming out así como les dijo mi amigo holden el bote donna es una de las nuevas actividades aquí en el lago pero hay muchísimas otras actividades también que hacer como estos botes donde le tienes que pedalear los botes románticos o también hay bicicletas para los niños así que te recomiendo que si quieres hacer algo y no quieres salir del valle vengas aquí al lago de tempi porque hay algo para hacer para toda la familia yo por el momento me voy a subir a uno de estos botes me voy a ir al lago y relajarme un poquito los dentistas y ortodoncistas pueden ser muy codiciosos y si te quieres poner frenos dentales aquí en el valle prepárate para pagar más de 5000 dólares pero no cuando vienes a somos dentro porque tienen braces a solo 3400 dólares y a plan de pago con solo 100 dólares de enganche si te dele la muela ocupas una limpieza o quizá algunas coronas también hacen eso y a precios muy accesibles somos dentro tienes seis clínicas alrededor del valle así que una cerca de ti llávanos hoy para una consulta y que crees las radiografías son gratis no vayas con un dentista codicioso y ven con nosotros algo si les voy a decir que si no han ido al gimnasio a hacer su cardio esta es una muy buena forma de hacer cardio y trabajar las piernas piernas miren esto es puro trabajo de piernas o sea que si no quieren ir al gimnasio y quieren venir aquí afuera hacer día de pierna miren ya me cansé y hacer cardio pues esta es una muy buena forma somos dentro se ha asociado con una firma de abogados para ayudar a nuestra comunidad si usted ocupa ayuda con accidentes y lesiones por favor visite la página de la somos abogados puntocom hola soy el doctor lincoln rink la pregunta es bueno si duele los los frenos y la respuesta a esto es sí porque estamos moviendo los dientes es especialmente en el principio no está inmediato sino el día siguiente vas a sentir un poco de presión o no o no unas personas experiencia tienen experiencia de tener un poquito de dolor otros pero un poco más y bueno eso es una cosa que pasa sobre quizás dos tres cuatro días o algo y la mejor método de combatir este dolor sería tomar pastillas de ibuprofen mejor sería para combatir la inflamación y todo eso pero después de esto normalmente hay un poco de presión está un poco apretado pero normalmente bueno no no hay mucho mucho dolor y todo eso es algo más o menos de depresión muy similar a si estuvieras haciendo ejercicios en el gimnasio o algo pues vas a seguir a trabajar bien usando bueno elevando pesos o algo y vas a sentir un poco de dolor de eso solo pero eso es una manera de sabes que ya has trabajado bien y estás esforzando esforzándote de mejorar los músculos por ejemplo en somos dental sabemos lo importante que es poder sonreír con tu pareja en el trabajo o con familiares y amigos las coronas dentales se utilizan para cubrir dientes dañados o simplemente para mejorar el aspecto o la alineación de tus dientes la confianza que te da el tener una nueva sonrisa es algo que no tiene precio y es aún más importante durante los días festivos recuerda que contamos con seis oficinas alrededor del valle y continuamos aplicando reglas de distanciamiento y procedimientos que fortalecen la seguridad de nuestros pacientes y nuestro personal de trabajo llama o envía un texto para hacer una cita o visítanos en somos dental.com Hola buenas tardes mi nombre es Melina soy cake decorator de la tienda Food City en Douglas Arizona y pues me gané un servicio dental de cinco mil dólares con Somos Dental bueno pues primero cuando recibí la llamada me asusté porque dije oh oh es mi vida de descanso y me están hablando del trabajo dije que pasaría y pues no era para darme la buena noticia de que había ganado el concurso y pues me quedé muy contenta y satisfecha con esa llamada esta oportunidad me va a servir para arreglar mis dientes es algo que siempre he querido hacer pero pues nunca he tenido la oportunidad de hacerlo porque pues es un poco caro ¿no? y también para ayudar a mi esposo que también lo ocupa mi nombre es Javier soy esposo de la Melina la que ganó el premio de los de aquí de los Somos Dental y me dijo que recibió la llamada y todo eso y pues ya andaba contento ¿verdad? y luego también me dijo pues a ti también te conviene a ti también te van a poder ayudar con más razón andaba más contento yo pienso que la sonrisa de una persona es todo si tu mira los dientes de una persona da mucho que decir de ti tu es el primer aspecto que da una persona entonces para mi es muy importante tener unos dientes bien para dar un buen aspecto estoy bien contento es algo que la verdad que si va a cambiar la vida uno no a lo mejor no lo cree pero los dientes tienen mucho que ver que pues como se puede presentar uno es una oportunidad que la verdad que mucha gente no lo tiene y la verdad que yo desde cuando me quería arreglar los dientes si no lo hice por una razón o la otra eso cuando mi esposa me dijo esto pues la verdad tenemos que aprovechar y muchas gracias por tenerlos para acá somos dental se enorgullece un profesional de doctores recepcionistas y asistentes dentales está completamente dedicado a ofrecer un servicio de primer nivel a precios extremadamente competitivos Somos Dental Avondale está ubicada en la esquina suroeste de Dysart y Van Buren llama de lunes a viernes para hacer una cita o visítanos en SomosDental.com también puedes contactarnos con mensajes de texto y hacer preguntas a través de nuestra página de Facebook Somos Dental tu mejor sonrisa al mejor precio Somos Dental le agradece a nuestros pacientes por su preferencia y es por ello que muy seguido hacemos rifas, sorteos y premios para toda nuestra gente para estar atento a todas estas actividades visita nuestra página web SomosDental.com en donde encontrarás respuestas, blog y videos de todo lo que hacemos en nuestra compañía también puedes visitar nuestras redes sociales en Instagram SomosDentalOrto y en Facebook y para ver nuestros episodios anteriores también visita nuestro canal de YouTube Gracias por vernos acompañado en este episodio de Somos Familia si tú tienes una historia que compartir con nosotros o conoces a alguien que tiene una historia que compartir por favor comunícate con nosotros en nuestras redes sociales yo soy Esenia Lara García nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!